¿En dónde está el amor que un día me juraste? ¿En dónde están los besos que en mis noches te di? Probable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño lleno de falsía Pregunte que los hombres a veces prefieren Amores de un día que muy pronto mueren No es posible que tú me abandones Porque yo he pecado con otra mujer Yo te juro que no puedo amarla Porque ella mi vida pertenece a ti Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño lleno de falsía Pregunte que los hombres a veces prefieren Amores de un día que muy pronto mueren Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño lleno de falsía Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño lleno de falsía A ese otro cariño lleno de falsía